Muy buenas chavales y bienvenidos a otra nueva partidita de House Flipper Bueno chicos pues estamos en una nueva partidita Y por lo que he visto esta partida va a ser bastante chula Ya que vamos a tener que preparar una casa que tiene una sorpresa muy especial Así que nada vamos a entrar en esta casa, no es una casa que haya comprado Es una de las misiones secundarias Como veis ya tenemos 127.000 dólares La verdad que tenemos bastante dinerito Y chicos ya sabéis si os gusta House Flipper, si os gusta este juego, si os gusta este tipo de simuladores de casas Ya sabéis dejar un gran like, que vea yo ese apoyo y suscribiros todos los que estéis viendo este vídeo Ya que el 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal También deciros que más adelante van a venir muchos sorteos, van a venir muchos regalitos Pero para ello necesito que apoyéis muchísimo el canal, que deis muchísimos likes, que compartid los vídeos Y sobre todo que os suscribáis Pues nada, vamos a empezar con estos encargos Vale, como veis tenemos que amueblar 4 habitaciones Tirar basura, limpiar, montar 3 dispositivos Pintar 3 habitaciones y colocar azulejos en las paredes Vale, vamos a entrar por aquí a ver que nos encontramos Oye pues esta casa está bastante limpia Bueno, bastante limpia, está remodelada y todo Vale Vale Bueno, pues este parece que es el secreto de la casa O sea, esta casa tiene un búnker debajo de la casa Voy a mirar la casa entera Pero sí, yo creo que Que está... ¿Esto es suciedad? ¿Esto qué es? Lo que sale en el minimapa Ah no, vale, es otra entrada lo que hay aquí Vale, tenemos aquí otra entrada al búnker Madre mía, o sea que tiene una entrada en la habitación Y otra entrada en el jardín Parece ser que esta familia Tenía una cosa muy importante Y era que le encanta la seguridad Así que me imagino que por eso mismo A ver, ¿cómo bajo yo? Vale Vale, vale Madre mía, qué pedazo de búnker tío Fijaros en el minimapa Vaya tela Vamos a tirar todo Todo Y ahora ya nos vamos a poner a limpiar Pero ostras, chaval Vale, voy a poner así Porque no sé si vender Bueno, la estantería la tendré que vender Así que Ah no, no me deja quitarlo Eso de ahí Vale, la estantería sí Las cajas estas de... ¿Qué es esto? De clavos y tornillos Es lo único que no me deja vender Vale, vamos a pasar un poquito la fregona Porque por lo que estoy viendo Está bastante sucio Vale, vale, vale Esto ahora veremos a ver Dónde lo ponemos O qué hacemos con ello Hombre, el microondas sí que me va a servir Pero las cajas de clavos No sé yo qué voy a poder hacer con ello Vale, limpiamos por aquí Vale, por aquí Vale, toda esta parte ya está No me deja Vale, no me deja quitar el Esto de aquí de las luces Vale Pues Aquí por lo que veo Esto no es ni cocina Ni nada Así que vamos a pintarlo Yo creo que lo voy a pintar de blanco Lo más seguro A ver Esta pared de aquí sí que la voy a pintar en negro Y a ver si hay un color amarillo Vale, como los colores nucleares A ver Un amarillo soleado Naranja Yo creo que va a ser más el amarillo soleado, ¿no? Que el naranja Bueno, sí, vamos a probarlo Vale, vamos a probar esto No sé yo si el amarillo o el naranja Este de aquí A ver Tiene que casi que me ha pintado el naranja Sí, yo creo que lo voy a dejar el naranja Vale, vamos a pintar aquí un poco Vale Vale Ahora veréis a lo que me refiero Vale, vamos a pintar Este Aquí Aquí Y aquí Vale Como veis esta va a ser la entrada Al búnker Vamos a pintar esto de aquí también Esto de aquí Y esto Bueno, eso lo pintaré de negro Y esto Aquí Así Y así Vale, pues esta va a ser la entrada Al Al búnker ¿Queréis que pinte todo Así en líneas O solamente Solamente eso? Yo creo que voy a pintar solamente eso Voy a pintar lo demás En un blanco O en un gris Oscuro A ver Un gris niebla A ver ¿Cómo quedaría este? No Le voy a pintar Le voy a pintar de blanco mejor Vale Le voy a pintar ahora mismo Todo esto de De blanco Que está aquí Vale Que si no va a quedarse muy oscuro Y así por lo menos ¿Veis? Es otro Se nota un poquito la diferencia Entre uno y otro A ver ¿Veis? Así queda Queda mucho mejor Que se vea que esa es la entrada Al búnker Pero esta casa no va a ser diferente ¿Vale? Al ser un búnker Nuclear ¿Vale? Un búnker de seguridad Lo que vamos a hacer Es pintarlo Y es hacerlo Pues Como si fuese Como si fuese Pues eso Un búnker real ¿Vale? Pondremos suministros Pondremos Muchísimas provisiones Que es muy importante Y vamos a terminar De pintar esto Vale Ya quedan poquitas paredes Un poquito más de pintura Yo creo que Con esta mano de pintura Ya Lo termino Vamos a abrir la puerta A ver que nos encontramos Madre mía Si es que esto Hay muchísima mierda Fijaros Tenemos aquí un hacha Voy a dejar el hacha Y el martillo Vale Esto lo tiramos Esto lo tiramos Vale No me deja quitar La La estantería ¿Eh? Bueno Lo vamos a dejar Pero lo que sí que vamos a hacer Es limpiar un poco todo esto Madre mía O sea que tenemos aquí Un búnker Nuclear Nuclear Vaya tela Vale Pues esta parte Ya la tenemos Limpia Voy a poner las estanterías Aquí dentro Un momento Porque tendremos que pintar Pues esta zona de aquí Seguramente la pintaremos Igual que Que esta ¿Vale? Lo pondremos por aquí Y por aquí De los colores Que habíamos puesto antes Pintamos el blanco El negro Este aquí Y el Amarillo O el naranja No era el naranja Naranja soleado Vale Pues ya tenemos esto pintado Como veis Ha quedado bastante Bastante bien Así que nada Vamos a abrir aquí Vamos a ver Que tenemos por aquí Todo esto para tirar Tiramos 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 Un montón de ruedas Un montón de cajas Esto Vamos a llevarlo Aquí mismo A ver si lo puedo Colocar bien Aquí detrás Vale Perfecto Y nada Vamos a hacer lo mismo Vamos aquí a limpiar un poquito La verdad que aquí Pocas habitaciones Bueno Las habitaciones Están arriba Aquí lo que pondremos Es lo del tema De De la seguridad ¿Vale? Voy a terminar de De pintar esta habitación Y Y nada La verdad que Que bastante chulo Aunque estoy mirando ahora Que me está poniendo ahí Que pinte en blanco Lo mismo tengo que pintar Todo en blanco Y no me deja A ver Vale Voy a tener que pintar Todo en blanco No me va a dejar Pintarlo de estos colores Si veis abajo Aquí en las tareas Vale Y aquí Vale Tengo que pintar Todo en blanco No me deja Pintarlo De De otros colores Chicos Pues a mi me ha gustado Más de los otros colores Que he querido diga Vale Como veis Ya me ha dejado Pintarlo en blanco Pues nada Vamos a pintar Todo en blanco No me va a dejar Pintarlo Uy No me va a dejar Pintarlo Como yo quería Pues me podía haber dejado Vale Pues nada Mi gozo En En un pozo Voy a pintarlo Todo en blanco Pues si el cliente Lo quiere todo en blanco Pues todo en blanco Que remedio Bueno chicos Pues acabo de terminar De pintar ya Todo en blanco Vale Como veis Ya está todo pintado Marco de puertas También Por aquí También Que no me deje nada Vale Pues Ya está el bunker Pintado de blanco Así que vamos a ir A la última zona Vale Esto me da Que es el Baño Si Esto es el baño Madre mía Que asco Vale Y esto Es el generador Y esto Pues nada Vamos a dejar ahí Y esto es lo que da La habitación Ah no El jardín Vale O sea que por el jardín Ya entras aquí Al Al servicio Vale Vamos a montar aquí Todo el tema Del baño Y demás Eh Aquí tendré que poner Azulejos Según estoy Estoy viendo Bueno chicos Pues ponemos El último azulejo Ya por fin Vale Vendemos esto Eh Vamos a Colocar ya aquí La ducha Donde está La ducha 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 Lo tenemos aquí Con las patitas Otra pata Y Otra pata Vale Colocación 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 Como veis Ya lo monta Muchísimo más rápido Que antes Vale Antes Lo montaba Mucho más lento Pero al subir De De nivel Las cosas Pues ya Me da la opción De construir Mucho más rápido Y de instalar Mucho más rápido Vale Vale Unillo y tapa Y aquí Lo mismo Ponemos las bisagras Para sujetar Las puertas La puerta Esto Y la tapa Vale Ahora Las esquinas Y el cuadrante Vale Y nos falta ya Esta bisagra Y el embellecedor Vale Pues ya tenemos puesta La ducha Así que nice Aquí tenemos que poner El Aseo Que el aseo Vamos a ponerle Este mismo Vale Apretamos aquí Apretamos aquí 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 Y aquí Perfecto Y aquí El lavabo Vale Vamos a ponerle un lavabo Le vamos a poner uno normalísimo Vale Recordaros que estamos en En un búnker Esto aquí Esto aquí Apretamos Ahí por Dios La arandela Vale Arandela Y tuerca Esto apretado Esto apretado El grifo Y Y ya está No queda en él Colocar Esto Esto Y el desagüe Ya está Así de fácil Se ha colocado Un Un lavabo Chicos Mirad que fácil Y que rápido Vale ¿Ves? Perfecto Vale Tenemos que poner un calentador De agua Vamos a poner aquí Calentador de agua Este El ángel Que lo vamos a poner Yo creo que aquí Para que no moleste mucho El objeto Una cómoda A ver Vale Nunca me deja Ponerla A cómoda Porque no me deja Poner la tilde A ver si Encontramos la cómoda 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 ¿Dónde estás cómoda? A ver Por favor ¿Dónde está la cómoda? Cómoda 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 mal Era Me parece Si no recuerdo Mal A ver La cómoda Mal Vale Vale Vamos a poner una cómoda Donde No tengo ni idea Porque Bueno Aquí Vale Soporte Para papel higiénico Muy importante Un soporte Para el papel higiénico Porque imaginaros Que estáis en el baño Y tenéis que subir A limpiaros A la parte de arriba O sea Te puedes Colocar loco Papel higiénico Vamos a poner 4 de papel higiénico Vale Lo tenemos aquí Cuando tenemos la cómoda Pues mira Lo ponemos aquí No lo pongo encima ¿No? Aquí Recordaros que esto es un búnker No es un baño normal Y corriente Así que Tenemos que tener Vale Ya está Todo puesto Vale Voy a poner un poquito Más de papel higiénico Porque como digo Hay que recordar Que estamos en un búnker Y en los búnkers Pues mira No viene nunca mal Tener papel de sobra Para lo que pueda Para lo que pueda pasar Pero vamos Yo creo que es suficiente Para ser un búnker Un baño bastante Bastante cuco Vale Esto Aquí tengo que poner Una cama con cajones Vale Vamos a poner aquí Una cama Con Cajón Blanco, gris y turquesa Me parece bien Así mismo Vale Vamos a ponerla Y Vale Ahí Perfecta Ah Que tengo que poner Dos Vale Pues ponemos Otra aquí No pasa nada Vale Pues aquí está La habitación De los peques Vale Me quedo Fuera A ver esto ¿Me deja venderlo? A tomar viento Vale Aquí Eh Aquí tengo que poner Un botiquín Vamos a borrar esto Esto lo vamos a poner ahí Vamos a poner un botiquín ¿Dónde están los botiquines? Botiquín Perfecto Lo hemos dejado ordenadito Vamos a ponerle aquí Unas Unas luces Vamos a poner unos fluorescentes O grandes Ahí Aquí Aquí Vamos a probarlo Vale Bueno pues esta habitación Ya estaría Voy a colocarle Esto Martillo A ver si lo puedo colocar Ahí No me vas a dejar Colocarlo No Me vas a echar más arriba Por si acaso Por si vienen los niños A A toquetear Y aquí Tenemos que colocar Eh Objeto moderno Armario de cocina Vale Esto será la cocina Me imagino Vale pues Me voy a llevar Todo esto de los Clavos Y demás Voy a intentar poner Por aquí Porque en la cocina Como que no pinta nada Vale Cocina de gas De cuatro quemadores Cocina De De Gas Con cuatro Quemadores Vale lo ponemos Pues por aquí mismo Vamos a dejar ahí Un huequecito Para cocinar Ahí Vale Bombona de gas Bombona de gas Aquí tenemos Una bombona De gas Moderno armario Colgante Este de aquí Wey Vale Vamos a quitar esto Lo ponemos aquí Y esto Lo ponemos aquí Y esto Pues lo vamos a tener Que poner Aquí Lo voy a poner aquí Por el tema Del armario Vale El armario de arriba Porque es la única La única zona Donde lo puedo poner Vale Lo voy a dejar ahí Más o menos Sofá Sombra Madre mía Pero que quiero meter aquí A ver Sofá Sombra Vale Sofá ¿Dónde pongo yo aquí un sofá? Aquí al lado de la cocina Te voy a poner el sofá A ver Voy a colocar por aquí Todo Mesas line Es que fijaros Todo lo que me están pidiendo Voy a tener esto que quitar Y llevarlo aquí Madre mía Que recolocaciones De última hora Vale A ver Un sofá Una mesa slime Slime no Slim Vale La mesa Vale Una mesa Y sillas Pero ¿Dónde quiere que meta Todo esto? Si no hay sitio O sea Es Imposible A ver Que piense un poco A ver Es que si se baja por aquí Aquí sí se podría poner el sofá Aquí se podría poner el sofá Pero es lo que digo Es que va a estar Súper raro puesto Que bajas Estás aquí sentado Y te bajan Encima de la cabeza No, no No lo entiendo Vamos a optimizar El espacio Vamos a quitar La bombona De aquí Lo que digo Vamos a tener que optimizar El espacio Muy mucho También es verdad Que es un búnker O sea Hay que ser realistas Es un búnker Pero no sé Con mesas Y sillas Y todo Ya me parece un poco Demasiado Dos sillas In golf Dos sillas In golf Estante colgante Estante colgante El app Hay que poner el blanco No lo hay Vale Estante colgante Vale Pues Ya estaría El encargo Bueno Al final Yo pensaba Que iba a ser Un poquito más Más complicado Pero oye Tampoco ha estado Aquí no Tampoco ha estado Tan mal Ah, mirad Perdón por salirme A la mesa Vale Pues le ponemos aquí Unos florecentes Unos quinqués A ver Así que ponen más luces Aquí abajo Para que alumbre Mientras se está Cocinando Y bueno Tampoco ha quedado Tan Tan mal Tampoco ha quedado Tan mal Ya que esta familia Dice que Quiere todo el tema De la De la seguridad Le voy a regalar Unas cuantas cositas Pues eso Para ellos Le voy a poner Una escopeta De plomillos Aquí Vale Como digo Si estamos hablando De seguridad Eso sí Claro Que no esté Al alcance De los niños Que no esté Al alcance De los niños Esto es un cuchillo Lo vamos a poner Por aquí arriba Una pala Vale Una palita Ahí Y que más Bidón de plástico Esto es un poco heavy Ponerlo Pero bueno Quién sabe Ya que esta familia Es así Pues nada Se la vamos a dejar Una máscara de gas Y le vamos a colocar También aquí Otro Otro rifle Vale Vamos a poner Otra garrafa Por aquí Unas garrafillas Eso ahí Y Es que le voy a llenar Todo de armas Al final ¿Dónde le puso el cuchillo? Vale Ahí arriba Bueno Vamos a dejarle Eso ahí Y yo creo que ya está Tampoco 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 le vamos a llenar Todo esto de armas Dice Porque como pasen los niños Aquí a la cocina Se van a encontrar aquí Con un montón de De armas Y tampoco es plan Bueno pues Este es nuestro Nuestro búnker Que como veis Da aquí al Al salón Lo tienen justo aquí En el salón No sé si esto se puede mover Para tapar la entrada No No se puede mover Vale Pues Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Este encargo La verdad que está muy guapo Tener un Un búnker nuclear Y Nada Si os está gustando Esta serie de How Flipper La verdad que es un juego Que está muy guapo Igual que el del PC Building Eh Ya sabéis Dejar un gran like Suscribiros al canal Si no lo estáis Como digo Eh Como digo más adelante Voy a traer sorteos Lo que pasa que Necesito que el canal Tenga muchísimo apoyo Vale Para poder traerlos Traeré sorteos De pase de batalla Para Fortnite Vale Para quien no tenga Fortnite Pues va a ser el mismo valor Vale Entregándolo Por Paypal Y Lo mismo Más adelante Puede que venga Un sorteo Muy Muy Tocho Pero todo eso Dependerá Depende del apoyo Que tenga el canal Así que ya sabéis Un gran like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.